¿Cansado de que nunca te toque buen botín en el golpe al casino? ¿Quieres ser rico, no? Oh, sí, claro que sí, bien rico. ¿Y tú me harás rico? Hola, soy Driver, millonario en GTA. Y en este video te voy a revelar mi truco para sacar siempre el objetivo principal que quiera en la bóveda del casino. Esta información vale millones. Y te la voy a regalar. Ay, eres muy generoso. Gracias, muchas gracias. ¿Y ahora por qué no rompes una taza y te largas de aquí? Así que, vamos a darle. Antes que nada, ya saben que a mí no me gusta andar con chingaderas, ¿verdad? Entonces les voy a aclarar ciertas cosas desde un principio para que luego no anden diciendo Ay, no mames, güey, me aventé el video completo para que al final me salieras con tus jaladas. Punto número 1. Para este truco necesitas ya haber completado el golpe al casino con las 3 estrategias disponibles como anfitrión. O para los del CONALEP, como jefe. Es decir, necesitas haber hecho las estrategias de sigilo, agresivo y la gran estafa mínimo una vez como jefe del golpe. ¿Por qué? Porque necesitarás tener habilitada la opción de cancelar el golpe del Ester. Y esta se desbloquea solo después de haber completado las 3 estrategias. Punto número 2. Los diamantes solo pueden sacarse cuando están desbloqueados en semanas especiales. Como en la semana en la que estoy grabando este video. De otro modo solo puedes obtener efectivo, oro u arte. Y de tu arte a mi arte, prefiero mi arte. Punto número 3. Para aplicar este truco necesitas sí o sí una manera de cortar y restablecer tu conexión a internet. Las más comunes son desconectar y conectar el cable de red, apagar y encender el adaptador de red o activar y desactivar el modo avión. Cosas como cerrar la aplicación, reiniciar tu modem o reiniciar tu consola no funcionan porque tardan demasiado para este truco en específico, capichí. Punto número 4. Necesitarás 50.000 GTAs para aplicar este truco. Es posible que solo necesites 25.000, pero la mayoría de las veces gastarás 50.000. Y antes de que te pongas a llorar, esos 50.000 los recuperas con lo de la bóveda secundaria, así que ni la hagas de pedo, no es mucho. Punto número 5. Sí, todos ya sabemos que la manera más efectiva de hacer dinero en GTA es el golpe al callo perico. Felicidades, eres un genio. Yo que tú aplicaba para Harvard, tienes mucho potencial. Pero ya, en serio, yo no vengo a cuestionar por qué rayos quieres aventarte el golpe al casino. Puede ser la nostalgia o porque te sabes el replay glitch y quieres tener los diamantes para siempre o simplemente porque te da la regalada gana y ya. Yo qué sé, supongo que tus razones tendrás. En fin, una vez puestas las cartas sobre la mesa, vamos directo a lo que vinimos hoy. Yo recomiendo que hagas todo lo que voy a explicar en una sesión por invitación, para que estés a gusto y nadie te moleste. También recomiendo que cambies tu punto de aparición a tu arcade o en su defecto al último lugar, para que no tengas que estar viajando una y otra vez. Las dos cosas anteriores no son obligatorias, pero te ahorran mucho tiempo, créeme. El truco requiere que inicies el golpe desde cero, es decir, con la pizarra en blanco, justo después de pagar la cuota de preparación, que son los 25.000 GTAs. Si en tu caso ya vas muy avanzado con las misiones preparatorias, lo mejor es que las termines, hagas el golpe y entonces ya comiences de nuevo. De lo contrario, si no te importa reiniciar todo de nuevo, puedes cancelar el golpe de una vez, llamando a Lester e iniciar desde cero. Repito que para tener la opción de cancelar el golpe, necesitas haber completado el golpe en las tres estrategias disponibles. Una vez que ya tengas la pizarra en blanco, inicia la misión de reconocimiento del contenido de la bóveda. En este punto ya conocerás muy bien de qué se trata esta misión, porque se supone que ya has completado el golpe mínimo tres veces, así que no voy a dar muchas explicaciones, ¿ok? Ve por el teléfono del guardia, siempre es mejor llevar un vehículo con misiles, porque así no lo tienes que andar buscando, basta con que apuntes cerca del punto de búsqueda y tus misiles localizarán al guardia por ti. También es mejor matarlo que seguirlo, porque es más rápido. Alertarás a la policía, pero si vas en tu presor o tu helicóptero, puedes perderlos en tu camino al casino fácilmente. Una vez que pierdas a la policía, entra al casino y hazlo de siempre. Inicia la aplicación en el teléfono, camina hacia el punto de origen de la señal y checa las cámaras de seguridad. La cámara de la bóveda es la número uno, así que dependiendo de en qué cámara inicies, es más rápido pasar a la siguiente o a la anterior. En este caso me tocó la cámara dos, así que me regreso una vez y ya estoy en la cámara de la bóveda. Mira, como yo tengo la bendición de los dioses, me ha salido oro a la primera. Si a ti te sale lo que quieres a la primera, pues no hay nada que hacer, simplemente sal del casino y haz todo como normalmente lo haría. Pero supongamos que a ti te sale algo bien caca, como el efectivo, o tal vez quieras diamantes en vez de oro, o eres bipolar y un antisistema, yo que sé, pues entonces no salgas del casino, ¿ok? Esta es la primera parte del truco. Sin salir del casino, vas a llamar a Lester para cancelar el golpe. Ojo, esto es importante, sin salir del casino, ¿ok? No importa qué parte del casino lo llames, solo no salgas del casino. Cuando canceles el golpe, generalmente ocurre un glitch y Lester te dice que hay efectivo dentro de la bóveda, no importa que te haya tocado. Esa es buena señal, no te paniques. Lo que sucede es que cancelamos el golpe mientras la misión de reconocimiento seguía en curso. Eso causa el glitch y nos permite aplicar el truco que verás a continuación. Una vez cancelado el golpe, ya puedes salir del casino y regresar a tu arcade. Mientras te alejas del casino, verás que la misión de reconocimiento se completa, a pesar de que hemos cancelado el golpe. He ahí la magia de los glitches. Lo que ha ocurrido es que, en lo que al juego concierne, ya hemos completado la misión de reconocimiento, por lo que la próxima vez que iniciemos el golpe, nos dirá que hay en la bóveda automáticamente. Como dije, esta es la primer parte del truco, ahora solo resta obtener lo que queramos de la bóveda. Para esto tenemos que ir a la pizarra de nuevo, y verás que está en blanco porque hemos cancelado el golpe previamente. Te vas a cambiar de outfit para forzar el guardado del estado actual del juego. Reconoces el guardado porque aparece este característico círculo naranja en la esquina inferior derecha de la pantalla. Muy atento a los pasos que siguen, porque un error te puede salir muy caro. Literalmente. Estos pasos ve los completos hasta que los entiendas bien, porque si los vas haciendo conforme los vas viendo en el video, la vas a cagar porque tienes que ser muy rápido en hacerlos. Lo que hay que hacer es iniciar el golpe, pero no hay que pagar todavía, ¿ok? Cuando te salga el mensaje de que cuesta $25,000 activarlo, vamos a prepararnos para desconectarnos de internet. A mí se me facilita activar el modo avión, pero tú puedes escoger otro método. Lo importante es que sea un método instantáneo, como desconectar el cable de red o apagar el wifi. Ahora entenderás por qué tiene que ser instantáneo. Aquí es donde tienes que ser muy rápido. Bien, antes de aceptar el cargo de los $25,000, vas a cortar tu conexión a internet e inmediatamente aceptar la notificación. Notarás que el glitch ha ocurrido porque verás lo que hay en la bóveda sin tener que hacer la misión de reconocimiento. Si el botín no es lo que esperabas, deja que el juego te vote de la sesión. Espera a que cargue el modo historia y conéctate de nuevo. De lo contrario, si en la pizarra te aparece lo que querías, inmediatamente reconectate para que no le des tiempo de votarte de la sesión. Los pasos anteriores los tienes que hacer muy rápido. Los voy a repetir para que quede claro, ¿ok? Pasa la pizarra, activas el golpe, te sale el mensaje de confirmación, pero no aceptas todavía. Lo que sigue lo haces muy rápido. Te desconectas e inmediatamente aceptas el cargo. Rápidamente ves lo que te tocó. Si te gusta lo que ves, te reconectas rápidamente. Ya que tienes lo que quieres de la bóveda, lo que sigue es cambiarte de outfit para forzar el guardado de nuevo y listo, ya habrás terminado con el truco. Pero ahora, ¿qué pasa si no te tocó lo que querías? Pues simplemente repite los últimos pasos hasta que te salgan. Debido a que te desconectas antes de aceptar el cargo, nunca pagas de nuevo. Por eso te digo que lo máximo que pagas son 50.000 GTAs, que son los primeros 25.000 cuando glitcheas el golpe y los otros 25.000 de cuando te sale lo que quieres en la bóveda. Ok, aquí vamos de nuevo por si no te sale lo que querías para que quede bien clarito. Volvamos al principio. Estás en la pizarra en blanco justo después de que glitcheaste el golpe. O sea, después de que cancelaste el golpe llamando al estero, ¿ok? Activas el golpe. Te sale la notificación pero no aceptas todavía. Cortas tu conexión a internet e inmediatamente aceptas la notificación. Rápidamente ves lo que te tocó. Si no te gusta, no hagas nada. Deja que te bote de la sesión. Una vez en modo historia, conéctate de nuevo. Inicia una sesión por invitación. Ve a la pizarra y repite los pasos. Es decir, activas el golpe. Te desconectas. Aceptas. Revisas. Y de nuevo, si no es lo que quieres, no hagas nada. Deja que te bote de la sesión. Pero si es lo que quieres, reconectate rápidamente y luego forza el guardado cambiándote de outfit. Y listo. Cuando entiendas los pasos verás que no es tan complicado como parece. Además, vale la pena sobre todo si vas a aplicar el replay glitch porque puedes tener los diamantes para siempre. Imagínate. Replay glitch más la estrategia de la gran estafa entrando como guardia de seguridad. Mmm, dinero fácil, papá. Que Bogdan y que mis pinches huevos. Aunque hablando de replay glitches, aún así el del callo perico se los sigue garchando a todos. Pero bueno, cada quien decide cómo hacer billetes aquí, ¿no? Por ahora me despido. Tal vez les suba un video sobre trucos del golpe al casino. A menos que no los encuentre o que se me olvide. Pero por ahora checaste otro video y no olvides pasarte por Discord por si tienes alguna duda. No somos casi nadie, pero si tienes una duda yo ahí me conecto y ahí me puedes contactar, ¿va? Si juegas en PC nos podemos poner de acuerdo para hacer un golpe. Dejo todos los links en la descripción. Y ya me voy a la gabe. Bye.